Estamos en el palneario de pintura, este fondo que estoy grabando porque en la foto seguro que no sale. No sé si se aprecian las medusas sobre el fondo turbio, que pudiera ser que dijeran que por la cara puede manejar. La arena de la orilla. De tanto pasar la orilla, se ha quedado en una masa compacta, como si fuese cemento. Yo no le llamaría arena de playa, claro. Hay gente bañándose. Algunas personas que se están bañando. Para ver cómo están esas orillas. En los Urrutia, ahí está el fondo, que está la desembocadura de la Rambla del Albujón. Con los vertidos de la agroindustria y ganadería intensiva. La cantidad de granjas también que hay en la zona. Aunque la mayoría, el 80% sería de la agroindustria vertida. Esa mancha ornáica. Cuando nos dicen que el mal menos está bien, el mejor que nunca. El gobierno de López Miras lo dice. El mal menos está mejor que nunca. Que no se nos olvide esa mancha blanca. Que he dicho por ello, debajo no hay vida. Un saludo. Desde el barneario. 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 Gracias por ver el video.